Sean bienvenidos de vuelta a Miss Crack. La selección de Honduras encara un nuevo reto histórico ante la poderosa selección de México que dirige Jaime Lozano por los cuartos de final de la Nations League, que son clasificatorios al Final Four y la próxima Copa América. El juego de ida será el próximo viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Ucles de Tegucigalpa. Reinaldo Rueda convocó a 26 futbolistas, 15 de ellos legionarios, para hacer frente a los mexicanos que dirige Jaime Lozano que quieren seguir con el camino a la Copa América. Entre las novedades del entrenador colombiano están las convocatorias de Enrique Facucé como tercer arquero y de Douglas Martínez del Indy Eleven. Además, entre las ausencias están José Mario Pinto y Ricky Zapata. Por otro lado, el técnico de la selección azteca, Jaime Lozano, llamó a 26 jugadores, entre los que sobresalen Julián Quiñones, quien en octubre pasado obtuvo su carta de naturalización que lo acredita como mexicano, tras lo cual pidió su cambio de federación para poder representar a nuestro país. Además del atacante de la América, Jimmy llamó a las principales figuras mexicanas que militan en el balompié europeo, como Guillermo Ochoa, portero de la Salernitana italiana, Edson Álvarez, centrocampista del West Ham inglés y Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord neerlandés. A continuación, escuchemos a nuestros queridos amigos de la prensa hondureña. Yo sé que no tenemos probabilidades, pero mira a Limber Omar, si los jugadores le ponen de corazón, corren los 90 minutos, dos toques a la pelota, no mucho, dos toques y para adelante, yo creo que podemos ganar el partido, pero yo sé que lo podemos hacer, lo podemos hacer, eso estén los jugadores, que corren los 90 minutos y que sean inteligentes, y dos toques a la pelota y para adelante. Yo como hondureño, yo quisiera que Honduras ganen, pero como te digo, si ellos se proponen, ellos lo logran, porque cuando uno propone algo, uno avanza, llega la gloria, como dices, ¿sí o no, Limber? No, claro, si yo estoy totalmente de acuerdo, amigo, ¿quién no va a querer que logremos un triunfo el próximo viernes? Correcto, correcto, yo sé que hombre por hombre me hay ganador, pero nosotros, sí, claro, hay que reconocer eso, pero somos hondres contra hondres, si ellos corren los 90 minutos y tú un poco y para adelante, yo estoy seguro que México se va a ver mal, porque México se mira mal cuando lo están atacando, pero si el equipo retrocede, ahí uno de México se aprovecha y hace lo que quiere. Ok, y entonces, ¿también pasa buena noche? Ok, rico, un placerazo. Bueno, pero sí, la verdad, bueno, ojalá, ojalá, los partidos hay que jugarlo, pero en teoría, el favorito es México. Para muchos, y se hablaba mucho de esto, de que se le está dando ventaja a México porque los traemos, bueno, Don Razo es uno de ellos. Porque se trae afuera al Nacional. Al Nacional, que es una buena cancha, y que eso es una ventaja para ellos porque ellos fueran en canchas de primer nivel. Pero yo le, aquí un poquito le hice esa pregunta, no me acuerdo a quién, Aguafiespa, pero hay una realidad, México está por encima de nosotros, así que al menos yo no le veo ninguna posibilidad a Honduras pasando esta llave con los mexicanos. Al igual yo, tampoco le veo oportunidad a la selección de ganarle a la selección mexicana, no veo una línea en la cual Honduras pueda salir victoriosa con la selección de México. Sí, pero hay un repechaje, ese repechaje se juega, se estaría jugando el próximo año en el mes de marzo, y los rivales ahí, pues, son más accesibles. Puede ser Costa Rica, puede ser Panamá. Pero bonito el enrumar de que la selección quede victoriosa ante un México. No, claro. Vamos a hablar de una potencia futbolísticamente. Yo quiero aclarar una cosa acá, yo quiero dejar algo bien claro. Yo quiero que Honduras gane. Yo también quiero que Honduras gane. Claro que sí. Pero la realidad nos dice otra cosa acá. Vente a México, ya vamos a leer la computatoria de México, que convocó a su activería. Va con todo, viene con todo México a enfrentar a Honduras. Así que vamos a estar leyendo los mensajes. Tienes jugadores con buen pie, también se van a ver bien en una buena cancha. Entonces, vamos a ver, pero yo, honestamente, quiero ser, y no quiero sonar pesimista ni nada, pero el estilo... Pero no, 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 no creo que dejemos de fuera. Yo tampoco lo creo, tampoco lo pienso, soy hondureño, me gusta el fútbol de la selección, hay que apoyar a la H, pero no veo un gane. De la bicolor frente a la selección. El tri viene de obtener el tercer puesto en la Liga de Naciones de la CONCACAF al vencer a Panamá por 1-0 el domingo 18 de junio. Mientras que Honduras sufrió la semana pasada una derrota por 1-0 ante su similar de Venezuela en un partido amistoso. Tal vez el oyente se refiere al jugar en chute, por expresarlo así, una goleada. No, 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 no creo que sea así, va a ganar, puede hacer que gane México, puede hacer que gane, o que empate, o al empate. Y no, que no perdamos, pero si perdemos, va a ser por un marcador apretado. ¿Usted se refiere a un empate 0-0 o un 1-1? Podría ser, lo importante es que empate, lograr un empate, no sería tan malo, no sería tan malo. Pero si es que puede estar en su opinión, es que Honduras no gana. No, no gana, no, pero yo no me voy a dar, no voy a tener doble versión, doble cara, yo tengo una nada más, yo digo que Honduras no va a ganar, no gana. Pero quiero aclarar una cosa, yo no quiero que me malinterprete, yo veo la realidad de las cosas. México está por encima, y creo que México viene con todo su destino, sin entender nada. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad, pero bueno, vamos a esperar a qué pasa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, mi nombre es Francisco Sánchez, de territorio de Estados Unidos. Don Francisco, me encantan celebrarlo. Igual, hombre. Mire, son 11 contra 11, eso estamos de acuerdo. La calidad de fútbol mexicano, se impone sobre el desempeño, por mucho que, se le hagan de vez en cuando, se le ha hecho buenos partidos, se le hagan algo. En cuanto a este caso, que fue una, esa formidável para los hondureños, para que al tiempo hay diferentes jugadores, entrenadores diferentes. Yo pienso que podría ser la, las años duras el próximo viernes. La verdad que los partidos de fútbol, hasta que se juegan, el que se da frente al aficionado. Yo lo que invito es a la afición que vayan a apoyar a la ACH. Porque es nuestro equipo, es nuestro representante, y nosotros esperamos que haga un buen papel en estos cruces. Como los niños que somos, nosotros si vienen a jugar a Qatar, entonces lo hemos apoyado. México nos queda muy largo, pero es posible que podamos ir por allá al 21. La cosa, Línder, es que... Ah, ¿Va a ir a México? No, pero es posible, yo no estoy seguro. Ah, no, que en fin. El trabajo es un poco complicado. Pero el problema de Andorra es que ahora ya no tiene aquellos ensayos como antes, que se concentraban unos, dos meses, tres meses. Porque el fútbol no es como el de México, indudablemente. Entonces hay que darle trabajo a los jugadores, porque ya estábamos unos buenos partidos. Realmente se enfrentan a esta potencia. Ahora con Costa Rica, con Guatemala, con El Salvador. Es como que es igual, o sea, no hay mucha diferencia. Pero cuando yo hablo a la mayoría de los que dicen que Honduras es el único país que no va a asistir a estos eventos en el cierto. Porque El Salvador, por ejemplo, es eliminado. El de Bahía no va tampoco a disfrutar estas patadas. ¿Cómo se llama? Para jugar estas partidas, porque ellos no calificaron para ser asistentes a la Copa América. Ni Guatemala, creo tampoco. Solo Costa Rica y Honduras. Entonces están malos en este fútbol. Ahora esperemos, como le dijo, que Honduras haga un buen papel en el viernes, que los muchachos se pongan la camisa de la H. Y que en ese momento no estén pensando en la novia, ni en nadie. No tiene el equipo de fútbol nuestro. Que se entreguen. Que ahí va a depender todo de ser un buen papel en el México. ¿Y usted qué piensa de lo que hizo Reinaldo Rueda? De dejar afuera a Rommel Kioto por no llegar a la concentración el día que tenía que presentarlo. Yo siempre he conocido que Reinaldo Rueda ha sido un hombre muy estricto. Entonces, bueno, pero habría que considerar cuál fue el problema de Kioto, porque posiblemente, no sé si él estaba en Tegucigalpa o en... Pero acá estaba, acá estaba. Ah, bueno, entonces ahí fue realmente irresponsabilidad de él. Si volvemos que no era un chico, veníamos que no era un chico, veníamos que no era un chico. En enfrentamientos anteriores, él y Siquioto anotaron en la última victoria de Honduras sobre México en 2017 con un autogol de Ochoa en medio. Jorge Benguche fue el último jugador hondureño en marcar en un partido internacional, en la derrota por 4 a 1 ante Canadá en la fase de grupos de la Nations League. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.